Yo creo que es muy importante que los profesores del área de inglés propongamos la coordinación desde nuestras asignaturas de lo que serían las asignaturas bilingües, las asignaturas CLIL. Creo que podríamos hacer una muy buena labor de coordinación a través de nuestras clases o a través de nuestros departamentos. Bueno, yo creo que se están haciendo cosas muy, muy bien y se están haciendo cosas regular. Tenemos que tener en cuenta que casi acabamos de empezar en otros países, en Alemania, en Finlandia. Empezaron ya hace muchos años, casi 30 o más, y ellos también se equivocaron. Entonces, yo creo que lo importante es empezar. No vamos a equivocar, somos humanos, pero no por eso tenemos que parar. Entonces, creo que debemos evaluarnos constantemente para ver dónde podemos mejorar, cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades. Pero no creo que lo estemos haciendo de forma apresurada. Creo que lo estamos haciendo, nos estamos equivocando y debemos aprender de nuestros errores y no cometerlos más. Bueno, yo voy a hablar un poco sobre todo de lo que conozco, que es lo que se está haciendo en la Facultad de Formación del Profesorado en Cáceres, la Facultad de Educación. Lo que estamos haciendo es intentar formar a los futuros maestros de primaria en metodología y lengua. Es decir, ellos reciben un 65% de clases en inglés y además de esas clases en inglés reciben formación metodológica. Entonces, cuando ellos se enfrenten a una clase de Arts o de Literacy o de Science, una clase de Ciencias, cuando sean maestros en el futuro, ellos ya habrán recibido esa clase. Es decir, actualmente un maestro puede tener un B2, un C1, puede saber mucho inglés, pero a lo mejor no sabe cómo enseñar contenido en inglés. Lo que nosotros estamos tratando de hacer es que estos maestros, futuros maestros, reciban esas clases específicas en lengua inglesa para que luego ellos puedan replicarlas cuando estén ejerciendo su profesión. Entonces, creemos que van a tener muchísima más ventaja de la que existe ahora mismo y que es muy importante que se utilice el inglés como medio de instrucción para enseñar contenido. Bueno, pues yo diría muchas cosas. Como dije antes, hay cosas que se están haciendo muy bien, pero también hay cuestiones que debemos mejorar. Por ejemplo, desde la CRUE se han facilitado una serie de recomendaciones para la puesta en marcha de estos programas, pero que no se están aplicando. En las universidades cada una está haciendo un poco la guerra por su cuenta, unas mejores, otras peores. Yo creo que lo importante es hacerlo, pero quizá deberíamos seguir unas directrices nacionales. Por otro lado, creo que falta financiación, financiación para poder crear programas de formación para el profesorado, también para el personal de administración y servicios, que es muy importante que esté formado en estas cuestiones para poder entenderlas y para poder implicarse. Y bueno, creo que también hace falta un poco de pedagogía en la sociedad. Hay gente que piensa que, bueno, el bilingüismo es malo. Bueno, el bilingüismo no es malo per se. Es como decir que las nuevas tecnologías son malas. Depende del uso que se haga. Tenemos mucho que mejorar, pero creo que estamos en el buen camino. Sí, bueno, yo sobre todo lo que estoy trabajando ahora es el acompañamiento, el asesoramiento que hacen maestros de primaria de nuestra comunidad autónoma de Extremadura en nuestras clases universitarias. Entonces, por ejemplo, la asignatura de TIC que tenemos en la facultad, pues nos vienen maestros expertos en TIC y asesoran a nuestros alumnos sobre cuáles son los mejores recursos para enseñar arte, para enseñar ciencias, para enseñar matemáticas. Y esto es fantástico. Tenemos a profesores de arte, de plástica, que vienen a nuestra asignatura de arts de la facultad y, bueno, pues nos muestran sus materiales, sus recursos, sus experiencias. Nos hablan de sus problemas también, que es muy interesante. Los problemas a los que se enfrentan, por ejemplo, en la tutorización, las incertidumbres que tienen a veces los padres, también los niños. Y, bueno, creo que es fundamental que los maestros participen en las clases universitarias porque ellos son los verdaderos expertos en bilingüismo y tienen muchísimo que aportar en nuestras facultades de educación.